Música Bueno, Sebi, ahora nos trasladamos a la penúltima mesa. Vamos a hacer una entrevista a nuestro amigo don Jaime Hostos. ¿Qué tal? Hola, mi querido amigo y entrañable. Que me ha dado mucha alegría poderte darte un abrazo y felicitarte este año, porque hace ya un par de años que no te veía. Pero te veo muy acarandoso, muy joven y muy bien. Y eso me produce una gran satisfacción, porque la gente buena como tú y con esa calidad humana que tienes, no deben nunca de apartarse de esta vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada, mi hermano. La verdad que me está llenando de orgullo, pero tú no es para menos, la verdad que sí. Tú sabes que si yo tengo algún defecto es que digo la verdad siempre. La verdad que sí. Aunque moleste, lo siento. Cuando el que se moleste es para que rectifique, o sea que no es por maldad. Bueno, señores, no solamente aquí con don Jaime Hostos, estamos con todos ustedes y que creo que lo están pasando bien, ¿no? De maravilla. Bueno, quiero que nuestra amiga Laura y compañera, pues que os haga algunas preguntas. Le voy a pasar el micro a ella y que continúe la entrevista de esta mesa que ha sido muy agradable venir a saludaros. Nada, igualmente, tú sabes que me da mucha alegría de verte, porque siempre hablamos de, cuando se habla de gente buena, hablamos de aquel tiempo que estuvimos a diario contigo y ayudándonos en todo, en beneficio de los toros y de la fiesta de los toros. Efectivamente. Y yo soy un hombre agradecido siempre. Bueno, volveremos a seguir a lo mejor con Manuel y con todo eso. Exactamente. ¿Algún momento lo haremos? Lo haremos, así es. Vale, don Jaime. Gracias, muy amable, gracias. Muy amable. Laura, te paso el micro para que termines la entrevista de la mesa, ¿vale? Pues sí, bueno, continuamos por aquí. Bueno, ¿qué tal lo están pasando? ¿Han venido más veces al cumpleaños de Martín, supongo? Bueno, es una sorpresa, porque no pensábamos que fuera de Madrid había este tipo. De lugar tan encantador y tan acogedor y muy bien. La verdad que estamos muy, sobre todo la comida espléndida, el ambiente y todo, todo muy bueno. Bueno, todavía queda lo mejor, así que. A ver, nada, a ver si la fiesta se termina con música como siempre, ¿eh? Como todos deseamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me vengo por aquí por la zona de las mujeres. ¿Qué bellas son ustedes? ¿Tienen ahí los cuatro gramos de flores? Bueno, uno para la corbata más elegante, que es ella, pero los otros tres, dirigidos a tres mujeres. A ver si se los llevan ustedes también. Y si no, hay más ramos. Yo les hago llevar uno. ¿Qué tal se lo están pasando en el cumpleaños de Martín? Estamos pasando fenomenal. Siempre que ven, todos los años venimos a celebrar el cumpleaños de Martín y lo pasamos genial. Con la gente, con la comida, con los premios, con las señoritas que venís, que sois todas divinas. Es que es el sitio donde más mujeres guapas hay. Muchas gracias. Yo la verdad es que he entrado hace poquito en la cazuela. Llevo la radio y la revista. Aquí viene Martín. Ahora, ahora, ahora te toca. Y bueno, que muchas gracias también por venir. ¿A usted le está gustando también el cumpleaños? Pues nada, me está pareciendo muy especial, muy entrañable, muy agradable. Y todo el mundo muy simpático y nos estamos pasando muy bien. Nos estamos riendo mucho y pasándolo muy bien. Eso es lo importante. Muchas gracias. A ver qué dice por aquí. Ah, ya están ahí. Vale. Pues dejo por aquí. Bueno, me reclaman. Te dejo el micrófono, Sofía. Eusebio, tengo que atender a... No, perdona. Ahora vengo. Vale, venga. Bueno, que aproveche, que aproveche. Aquí os he pillado con la carne en la boca, ¿no? Prácticamente. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando? ¿Bien? Muy bien, Eusebio, muy bien. Bueno, pues yo me alegro. De lo cual me alegro, ¿no? Está buena la carne. Buenísimo. Pues decía el amigo de los norteños que estaba mejor. Porque no se han estado comiendo. Efectivamente. Muy bien, venga, seguid comiendo, ya no os molestamos más. Y que paséis una noche agradable. Bueno, y aquí el primogénito de Martín. Primogénito y único. Y único. Bueno, primogénito, pero eres primogénito. Claro, claro, claro. Ah, bueno. Soy el mayor, el pequeño, el mediano, soy todos. Y el Benjamín. Todos, todos, soy yo. Entonces, siendo primogénito y Benjamín, ¿qué me dices de lo que hace tu padre año tras año, día tras día, luchando con ese barrigón que tiene? Sí. Porque hay que decírselo. El cual he heredado yo también, no lo voy a negar, pero bueno, pues nada, los cumpleaños de mi padre ya sabes cómo son, que esto, cualquiera que le dejes un cumpleaños no se lo cree, pero bueno, siempre está luchando y al final por la gente le quiere y consigue montar estos cumpleaños que no los hace nadie, la verdad. Y tú, como tu suegro, ¿qué dices? A ver. No, pues igual. Igual, ¿no? Ah, no. Hombre, no te asustes que el micro no come a nadie. Hombre, digo suegro porque... Él es la consorte de su hijo, ¿vale? Entonces, pues al ser la consorte, es suegro. Pues yo estoy muy orgullosa de Martín, ¿eh? De estar muy orgullosa y yo también de ser su amigo. Claro que sí. Bueno, pues nada, felicidades, que lo paséis bien. Igualmente. Y hasta dentro de un rato que nos veremos. Hombre, muchas gracias. Vale, voy a terminar las entrevistas por aquí. Muchas gracias. Venga, gracias señores, hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Hemos llegado a la final. Casi a la final. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Estáis comiendo carne de primerísima calidad. Totalmente. De los norteños. De los norteños. Fíjate, cámara, estos templos del señor viviente que tenemos aquí. Mira qué cuatro bellezas. La historia, la historia de las cuatro bellezas, ¿eh? Porque claro, no lo digo por las demás, que también son bellezas, ¿eh? Todas las que estáis aquí son bellezas. Pero estas niñas tienen una cosa especial, que tienen menos años que nosotros. Y entonces, pues hay que... Es un punto a su favor, ¿no? Totalmente. ¿Qué me parece? Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué dices para el Canal 33? Di algo, di algo. Pues que nos estamos pasando súper bien, como todos los años. Todos los años lo pasamos bien, ¿no? Con la carne de los norteños. ¿Y tú? ¿Tú quieres primeriza aquí, por lo que veo? Sí, primera. Una experiencia muy buena, la comida deliciosa. Pues, hija mía. Ella también es la primera. Sigue comiendo carne, que la verdad que está buenísima. Y os vais a poner todavía mejor. ¿Y tú qué me dices? ¿Qué me dices? Que el dueño de este sitio está más bueno todavía, hombre. Yo ya soy muy viejo, cariño. Yo ya tengo la edad un poquito pasada. Da igual. Bueno, ¿y tú qué me dices? A ver, tú, que por ser la primera, ¿qué dices? Yo... Que somos templos de la belleza, pero de la simpatía también, hombre. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Hombre, hombre, que sí. Sí, bueno, y estáis aquí con un personaje, aparte del resto de los señores, que ahora llegaré a él, que ya hemos estado un poquito. Venga, muchísimas gracias, chicas. Gracias. Bueno, señora, ¿qué tal lo está pasando? ¿Bien? Fenomenal. Pues, muy bien. Aquí siempre se pasa bien. Bueno, pues, muy bien. Gracias. Pues, lo importante es pasarlo bien y divertirse. Eso. Y además, todo es en armonía. En armonía. Eso. ¿Verdad que sí, Clara? Claro que sí. Muy bien, señora. Muchas gracias. Que aproveche. Vamos a subir la música. Caballero, ¿qué tal? Sí. Divinamente. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Clara, ya sabiste, aquí estamos por un año tras año. Aquí venimos año tras año. Sí. Y le estamos ayudando al amigo Martin Marquez a que disfrute de su nomástica. Y qué más le voy a decir, pues, acompañarle y que nos veamos mucho. Eso, eso es, es verdad. Bueno, pues, muchas gracias, ¿eh? Venga. ¿Y qué, caballero, qué tal? Bien. Pues, yo, don Eusebio, muy bien. Sí. En su compañía y en su local. Y además, y tiene que ser el punto de partida para la promoción de la Verencana de Almagro. Sí, claro. Y del pisto, de la mancha. Ahora vamos a probarlo. Yo ya lo he probado, ¿eh? Y ya esta mediodía me he tomado la libertad de tomarme un poquito de pisto de Almagro. Un poquito de pisto de Castro, que sé yo, y con unos huevos fritos, eso es fantástico. Eso es una maravilla. Hay que desayunar con ellos. Hay que... Y a la carne un poquito le va muy bien. Muy bien. Bueno. Estupendo lo que está pasando. Nos vamos a despedir con el amigo Pepe. Pepe, con mucho cariño nos despedimos de ti. Eusebio, cariño. Toma, te dejó el micro para que hagas al pueblo, que además es el bonito. Oye, amigos. Para que lo haga. Amigos. Bueno, Pepe, con los amigos. Sí, le estaba diciendo a Eusebio que es una verdadera satisfacción venir a su casa y, sobre todo, encontrarse con amigos. Podemos encontrar, ya no el llantar, que el llantar es bueno y es magnífico, pero el ambiente, la sensación de atención personal, la humanidad que desprende todo el personal de esta casa bajo la égida de Eusebio, es verdaderamente envidiable. ¿Cuántos sitios de tantos tenedores tendrían que aprender de lo bien que se trata el cliente y de lo bien que se come en esta casa? Y aparte de eso, quiero recordaros que estamos en Madrid, en Madrid de verdad, el Madrid de toda la vida, no el Madrid del nuevo ayuntamiento. Esto es el Madrid de siempre, el Madrid entrañable, el Madrid de verdad. Bueno, amigos, daros una vuelta por aquí, este magnífico rectorano. Muy buenas señores, muy buenas. Hay un momento de venir a esta mesa. Gracias por tu opinión. Gracias a ti, gracias a ti. Ayúdalo con todos sus brazos a ver qué opinan de esta fiesta que hemos preparado. Espero que lo estén pasando bien, que estén disfrutando de ella. Y qué les voy a decir, estamos en un grupo de amigos todos. Espero que las viandas que le hemos preparado hoy, que sean de su agrado y que estén muy bien condimentadas y a gusto de todos. Es difícil llegar a ese extremo, pero sí llegamos. ¿No? Entonces, empezamos por aquí a preguntar. ¿A quién preguntamos? Pues muy bien, la cena muy agradable y la compañía más todavía. Bueno, la compañía es estupenda. Claro, fenomenal. ¿Don Ángel? Pues para mí está todo estupendo, pero de Vito ya tenía que estar dando los premios. Sí, ahora, ahora. Está todo perfecto. Los cafés perfectos, la cena perfecta. Pero a ver cuándo podemos empezar. Ahora mismo que empiezo en el momento. Caballero, dígame. Bueno, yo pienso que en los tiempos que vivimos, el poder compartir una noche con amigos de verdad y con sus mujeres y con gente que no conoces, pero que ves que tiene muy buen sentido del humor y de la conversación, es lo más importante. Lo demás que sucede de aquí para afuera es tontería. Pues sí, yo creo que sí, porque tenemos que ponernos un tapón en los oídos y hacer lo que nuestra conciencia nos mande. Porque de otra manera no podríamos seguir. Bueno, pero los tapones en los oídos hay que dejar uno un poco abierto por si acaso. Hay que dejarlo abierto, pero... A ver por dónde viene, pero un poco, ¿eh? Pero de todas maneras, lo que no podemos estar todos los días es lo mismo. Sí, pensando en lo que viene. Hay que pensar en que esto va a mejorar. Esperemos que nuestros gobernantes lo hagan. Dios te oiga, Dios te oiga. Esperemos que lo hagan. Bueno, con el permiso de ustedes me voy a ir a donde las mujeres, porque las he querido dejar para el final. Bueno, ¿qué me dice usted, señora? Pues nada, que ha estado todo muy estupendo, nos lo hemos pasado muy bien. Y el año que viene vendremos otra vez. Ahora vamos a ver si incluso podemos bailar y lo que quieran. Ah, sí, lo que haga falta. Con esto es lo que haga falta a todos. Hay que pasárselo bien, hay que pasárselo bien. De mover un poquito, algo para que bajar la comida es bueno, ¿no? Sí, 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 todo el ejercicio es bueno. Y el bailar es de hacer ejercicio. Diga usted que sí. Muy bien. Y aquí la señora de Ángel, ¿qué me dice? Pues nada, que estupendo todo, nos hemos pasado fenomenal aquí con amigos. Amigos, todos somos amigos. Aunque no, si no hay muchos de ahí, todos somos amigos. Aquí no hay... Son encantadores de todo el mundo. Sí, sí. Sí. Y todo el mundo encantador. La verdad que sí. Esto hace hace los años, cuando cumple los años hacer esta fiesta. Hay una canción de Roberto Carlos que él llama, yo quisiera tener un millón de amigos. Sí, la verdad que sí. No, la verdad es que me lo da otro. Fenomenal y lo estamos disfrutando. Vamos, me gusta que queden ustedes contentos y que el próximo año sí podemos que estemos juntos y que nos veamos. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo mismo le digo. Lo mismo. Maravilloso todo y estupendo. Y que nos veamos otro año. Muy bien. Y siempre con ustedes estaré. Y siempre con ustedes estaré. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, este es el programa de la cocina de los porches. Y desde aquí sí que vamos a cerrar este programa porque nos vamos a ir a otro que tenemos a la parte de abajo. Para que ustedes puedan disfrutar de los dos programas que tenemos aquí. Desde aquí nos despedimos de todos ustedes y hasta dentro de un ratito. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo se emite Canal 23? El viernes. Los viernes. No, 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 no ¡Gracias! 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 Y ahora, ¿quién te mía de mí en esta fiesta? ¡Luna vez! No se salva ni el serio. Ahora ahí como tira paso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 Esperemos que no sea ninguno el año que viene. Si seguimos apostando por este cumpleaños, que yo creo que es algo... Ustedes lo pasan bien, son todos amigos míos. Y yo creo que lo que intentamos es olvidar un poco las batallas diarias que tenemos todos y cambiar un poco el chiste, nos hace mucha falta. Así que vamos a pasárnoslo bien, van a haber ahora tres actuaciones y pretendemos por todos ustedes. ¿Por mí? Pues nada, por mí. ¡Gracias por mí todos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! Venga, pues vamos ahora a ver si tenemos el cumpleaños ya con música para brindar. ¡Venga! 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 Bueno, pues aquí seguimos. Seguimos aquí en el restaurante, en la estación de los Porches, y tenemos aquí a nuestro amigo cortando lomo de bellota. ¡Uy, qué rico! Lomo ibérico puro de bellota. ¡Fíjate! ¡Casi nada! De la estación de Extremadura o de donde sea, pero de cerdo, cerdo, cerdo ibérico puro de bellota. ¡Fíjate! Solamente llevárselo a uno, no al paladar, sino a la nariz, sabe la diferencia que hay entre uno y uno. Tenemos lomo, tenemos jamón y tenemos queso. Queso puro de oveja y esa cerveza casera que tenemos aquí, ¿de dónde es? ¡Hombre, Márquez! ¡Ven aquí porque ya que has llegado voy a hacerte una pequeña entrevista porque enhorabuena por tu cumpleaños! ¡Hombre, un año más! Yo el año pasado ya me había despedido porque me encontraba bajo. Les decía antes que Martín era el ayudante, el jefe, el director, ¿de dónde? ¡De la cazuela! ¡Aquí lo tienen en persona! ¡Y felicidades! ¡Gracias! ¡Un año más! ¡Felicidades! Podemos contar el año que viene si Dios quiere. Pues di lo que quieras para el Canal 33. Pues nada, que estoy súper agradecido a los Porches, sobre todo a ti, por darme esta nueva oportunidad de juntar aquí a toda la gente mía que yo más quiero, mis amigos, mis amistades. Eso es bonito. Para siempre. Y los famosos que para mí son igual que los demás. Muy bien, Martín. Esperemos que pasemos una velada buena. Yo espero que sea así. Pues bueno, dentro de un rato me tendrán ustedes otra vez con todos ustedes y con todos los visitantes y invitados que tiene Martín que vendrán aquí a esta casa. No hay cosa más fea que un escenario falto de luz, sobre todo para iluminar al del santo y cumpleaños. Por favor, vamos a iluminar el escenario. En serio, empezamos otra vez con un micrófono que suene y luego seguimos el fin de fiesta porque sin sonido y sin luces, pues es como llevar a los ciegos a lo que se ha olvidado. No quiero hablar, pero creo que hay algún despiste y esta mañana le ha pasado lo mismo al señor Arturo Mas. Yo le llamo Arturo porque estoy en Madrid, coña. Ha entrado en un bar, le ha dicho al cabrero, le pongo un café y ha dicho no, que me he espabido. A ver si nos espabilamos y damos la luz. Yo no voy a hablar de política ni de matrimonio, estamos hablando a la mesa. Bueno, si al final hablaremos sin luces. ¿Tienen ustedes mecheros y móviles? Iluminen el escenario, por favor. Iluminen. ¿Qué pasa? Es que de Podemos. De Podemos hacer la actuación sin luces. No, no. No, que estábamos hablando de la delicadeza que tuvo la señora el otro día llevar al niño al Congreso. Era por precaución por si entraba a tejer otra vez para que no apuntase al niño. No, que yo no voy a hablar de política porque a los niños les están concienciando. Yo es la primera vez que voy a hacer esto sin luces, pero para lo que hay que ver. ¿A que así me parezco más a la que de la verruga ese abogado? ¿A que me parezco? O me das la luz o va a haber problemas. Te voy a que se llame la colita, muchacho. No hay luz. Se ha jodido todo. Bueno, Pablo Iglesias. Yo no quiero hablar de política, pero es que a los niños el otro día en un colegio decía la profesora, cariños, la semana que viene va a venir a hablaros don Pablo Iglesias, que lo mismo si el del show se vuelve loco, lo mismo lleva el accidente. Y si algún niño le quiere decir algo, ¡qué bien! ¡Fuerte el aplauso! Rojas, háblate Pablo Iglesias, funciona la roja. Lo teníamos ensayado todo, lo que hacéis. Pero no, me lo estaba. Luego cuando pongan la azul, que venga Rajoy, con los chuches. Se criticaba a la niña Rajoy, fíjate, el niño de la otra. Bueno, pues, dijo, si viene y le queréis hacer alguna pregunta a don Pablo Iglesias, me la decís a mí y yo la paso a la jefa de prensa. Y dice una niña, Pues yo le quiero decir al señor Pablo Iglesias, que tengo una gatita, que tengo una gatita, que ha tenido cinco gatitos y los cinco gatitos son de Podemos. Dice, le va a encantar a don Pablo Iglesias cuando me va a ir. Llego al día siguiente, señor Pablo Iglesias, dijo, niños, si alguno me quiere decir algo, que lo diga ahora o que se calle paseo. Le dice la niña, Pero yo le quiero decir que tengo una gatita, porque tengo una gatita, que ha tenido cinco gatitos y cuatro de los gatitos son de Podemos. Dice la profesora, la niña, no eran los cinco. Dice, sí, pero cuatro han abierto los ojos. ¡Aplausos! 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 Y que si hablas, estábamos comentando de la censura de antes y la de ahora, ahora está la autocensura. Antes sabías que no te podías meter ni con el jefe, ni con la oscura, ni con la bandera, ni con el ejército. Ahora no te puedo meter con nadie, de verdad, sí. Ni con la suegra, porque te vas machista, ni con tu mujer, ni con tu marido. La mujer sí puede, no hay marido. Le decía el otro día una amiga a la otra. Dice, María, que tu marido se está acostando con todos los hombres del pueblo. Dice, pues qué vergüenza, lo mal que lo hace. Claro, te encuentras con un amigo el otro día, oye, con un píxel en la breza. Digo, Marlon, ¿qué haces con un píxel en la breza? Un pendiente, un tío, director de banco de toda la vida, que luego te lo has puesto. Dice, me lo he puesto hace 15 días. Digo, ¿y por qué? Dice, porque lo encontró mi mujer en el coche y le dije que era mío. Pues esto es la idea, sí. Dice, cariño, cariño, esta noche no vengo a dormir porque me voy de cena con los de mi empresa. Dice, qué gusto eres. Dice, nunca me he puesto nada. Dice, ¿cuál te va a creer si llevas tres años que te echaron de la empresa, jodido? Es que es verdad, no vamos a hablar de política, no vamos a hablar de nada, porque las cosas cambian. Fijaros lo que era el discurso de hace dos años de su majestad el rey, que ahora es emérito, y al de ahora. Antes salió un pedazo de bandera detrás, ahora se acojonan de esa carta, ¿verdad? Y el problema que tuvo don Juan Carlos, el padre, hace años, porque creo que estaba entre miles de personas, empezó a dar un discurso y creo que salió y dijo, me llena de orgullo, satisfacción y alegría, inaugurada esta olimpiada. Le dijo, el asesor, señor, no es una olimpiada, es un progreso de gitanos. Es decir, disculpe, con tanto sándal y tanta medalla de oro me había despistado. Bueno, pues yo tenía preparado, si hubiese el pie de micro. Pero bueno, a mí me había dicho que en caso de que hubiese fallado su hijo este año, don Juan Carlos, que todavía está en activo, pero que, que Jaime, esto no es tonto, que lo ha entendido, pues yo. Es que yo se lo cuento y también se lo explica, ¿no? Que hayan perdido los toreros otra vez contra los humoristas, no, que... No, pero yo creo que si hubiese salido don Juan Carlos en vez del hijo, hubiese dicho un discurso de Navidad, más o menos en esta línea. Españoles, me llenan de orgullo el poder deciros que este año mi hijo se ha quedado con Leticia y voy a dar otro discurso. El problema de mi abdicación fue por la sordera de Rajoy. Yo le dije, le llamé, le dije, voy a abdicar de la codina. Y él entendió de la corona. Y la jodimos. Me tuve que marchar, todo el mundo me desfisitó menos la reina de Inglaterra que me dijo rajado, no hay que aguantar. Y quiero deciros que muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el pedonero. Es el cachoteo, republicano, joder. Muevo las caderas y muevo el esterno, siempre que tengo ocasión. Tengo dos huesos desencajados y el femur está muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. ¡Feliz noche buena, españoles! Ha cambiado mucho la noche buena. Bueno, hay una cosa que siempre es igual, que siempre sale Rafael. Una noche buena sin Rafael. Entonces, claro, yo como quería felicitar a Martín, ya que tenemos luces, pues yo quiero que os convirtáis en fan de Rafael. Y yo me convierto en Rafael, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué os parece, vale? ¿Eh? Sí, sí, no. ¿Y qué hacen los fans de Rafael cuando sale Rafael? Que le gritan a todos. ¡Rafael! ¡Rafael! Vamos a hacer un ensayo, a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡No te arrime a la pared! ¡Que te vas llenada de carga! Venga, yo me escondo dentro de esto. Y cuando escucha a todos vosotros Rafael, 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 ya sale Rafael. Y si tenéis flores y claveles, haced lo que os falten, Rafael, que tiran flores y claveles, tiráis a ti todas las flores. Tenéis cerillas y mecheros, encendid las cerillas. En todos los conciertos hay cerillas y mecheros. Lo único depende del cantante. Si canta Rafael Julio Iglesias, el mechero está aquí. Si canta Rochichos o Melendi, el mechero está aquí. A de conciertos, ¿qué ha visto? Pues yo. Me ha tirado un polvorón. Y si no va a salir. Polvo, polvorón. Vale. Y... 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 Y bueno, me gritáis Rafael, Rafael, ya sabéis. Así que venga, yo me escondo. Y luego... Y luego, cuando salgáis esta noche, que no creo que no va a estar en la Guardia Civil, porque le he dicho yo a Boni que llame a algunos amigos y tenemos por ahí. Entonces, cuando... Que hay mañana los amigos que no hayan venido porque se han puesto mal o se han llevado ahora, porque no querían gastarse en la tómola, decirles, lo que te has perdido. Bueno, además de gilipollas Antonio Antonio, que ha salido sin luces... Oye, tú, cena contigo, digo gilipollas, es el primero que aplaude, no me cuerdas. Y ahí yo abogado, te vas a entregar abogado, los paradores, ¿verdad? Entonces, y mentirle, decirle, oye, pero además de todos los que vayan a salir, ya, a todos los amigos que vayan a salir a felicitar a Martín, decir, os habéis perdido la mejor cena porque estaba Rafael. Y así se joden por no haber venido. Sí, 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 ¿vale? Se lo vais a decir una mentirquilla. Venga, yo me escondo, escucho Rafael, Rafael y salgo. Venga, a la de tres, una, dos y tres. ¡Rafael! 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 Señoras, señores, a los otros también, si hay alguno. ¡Rafael! 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 No se le han sentido ninguna. Luego dice que los catalanes, los catalanes, tacaño. ¡Joder, Madri! Eso de que hay catalanes, tacaño, eso es un culo, ¿eh? Tengo un amigo catalán y le dije el otro día, digo, tú eres un tacaño. Y el tacaño yo, una mierda pa' mí. No tira nada. Escucha las misas por radio y cuando pasa el cepillo apaga la radio. Esto es como decir que el madrileño es chuleta. Yo soy madrileño, llevo diez minutos aquí con vosotros ya, y decidme la verdad, ¿sois chuleta? ¿Quién ha dicho que no? Claro, todos no, pero algunos sí, oye. Y lo bueno es cuando se encuentra un madrileño con otro de otras. Iba a decir comunidad, no iba a decir autor, ¿eh? Comunidad. El otro día, en Madrid, ocho de la mañana, autobús, gallego arriba, madrileño chuleta que sube. Y le pega un pisotón, el madrileño chuleta, al gallego, que nada más sube le dice, oye, perdona colega, que te pisa, ¿vale? Eso sin querer, ¿vale? Hoy por ti, mañana por mí. Coge el gallego y le dice, ¡ah! ¡Se toma el carajo, por si mañana no te veo! No se puede centrar. O Maroseña, Martín, el marido, estoy pensando, Maroseña, que si tú tuvieses cuatro tetiñas, bueno, nos ahorrábamos la vaquinha. Claro, si tú tuvieses dos pitos, nos ahorrábamos el jardinero. ¡Ay, las nacionalidades! Sí, y los saltaluces, que dicen que los saltaluces, la gente de Lebre, sí, 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 son los más graciosos, no tienen un parado, hacen calles a los humoristas, dedican a hacer semanas del humor, a hacer, sale el mejor fresón, junto con la naranjuela, mejor fresa, ¿lo sabéis? Que sale la mejor. El otro día hubo uno de Lepe con un saco así cargado, no podía más, y dice el otro le... ¡Pero! ¡Que lleva ahí el saco! Y dice, llevo tierco para fresa. Y no las ha probado con nata. Joder, con Lepe. Me iba a contar un chiste culto, que no es de esconder, sino culto, que yo no lo entendí, pero os lo voy a contar. Si lo entendéis, aplaudís, si no, no me dejéis... No lo habéis entendido, como yo. Creo que era de agosto, el Lepe... No coño, si todavía no lo he contado. ¡Pero chate, hijo de! ¡Pero que no te enteras, Leche! Como somos los asturianos, ¿no? El padre y el hijo en Lepe, la ventana abierta. Mes de agosto, y una luna llena inmensa. Y le dice el niño al padre, ¡Pah! ¿Qué está más lejos de Lepe? ¿La luna o Sevilla? Si el padre es desgraciado, tú ves Sevilla desde aquí. La planta que antes, desde la operación estoy mucho mejor. Así que, si alguno de vosotros quiere alguna canción antigua, Rafael, me pide el título y para demostrarlo, yo la canto a Canzar a Pelo y... Voy a cantar a Cápero, a cantar a Pelo y a cantar sin orquesta. No me voy a bajar, no cantar a mí nada parecido. Así que, si alguno de vosotros quiere alguna canción antigua, Rafael, me decís el título y yo la canto, ¿vale? ¡Carne viva! Soy aquel, carne viva, escándalo He dicho una canción, un recital Mi gran noche Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel, ¿me acordáis? Que hace unos años fue Rosa Rosa es la que entró en la Academia de Canto La que nunca va de frente Yo soy aquel, ¿me acordáis? Yo soy aquel ¿Es esa? Que cada noche te persigue Yo soy aquel Estando lejos ya lo vive Y el que te espera El que te sube Huevo y ña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí Y aquí Para quererte Y estoy aquí Y aquí Para decirte Amor Felicidad de Martí Amor En mi amor Gracias Gracias Felicidad de Martí Otro fuerte aplauso Que dirige Que dirige El programa de la cazuela Que lleva 20 años en la terna 20 años no lo llevan todos los programas Pues la cazuela lleva 20 años Y voy a presentar a Laura Almodóvar Que es la que lo dirige Y es la que dirige También la reina Laura Almodóvar Por favor Por su nuestra ayuda Un aplauso para ella Aplausos 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 Esto no ha hecho nada más que empezar. Tenemos preparado hotel a las 7 de la mañana. El hotel a las 7 de la mañana cerquita. Bueno, cada uno que dice, cada uno, oye, puede, no puede, Laura. ¿Qué tenemos, Laura? ¿Sí? Y ahora toca paso a la música. A la música, venga, ya está. Venga, vamos a... Vamos a conocerlos a Yalitra Silva, uno de los principales artistas que tenemos a día de hoy, aquí en el país. Y bueno, ha hecho todas las televisiones aquí en España, acaban de unir, se hicieron Brasil y Mineral, y Sao. ¿Qué bueno? ¿Su género? ¿Qué tipo de muerte? ¿No, Laura? ¿No? ¿Qué tipo de muerte? ¿No, Laura? ¿No? ¿Qué tipo de muerte? Bueno, Laura Febrero comienza su fila por viajarse aquí en España, porque alguien es artistas de los años 70 y 60. Hoy nos va a interpretar mi quimera y yo nos daré el rocio de su CD de mi mundo y mi quimera. También agradecer a su productor y artista conocido por todos, que nos dice que está aquí con nosotros hoy. Y nada, y por qué se encontrará en internet, porque queráis presentaciones, aparte de hoy, pues, Yalitra Silva. Venga, un aplauso para allá desde la cima, a su fenómeno, a su amigo, que lleva ya casi 10 años, cantando, recuprando, se vino, canta de maravilla. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Martín Lanzaro, como siempre. ¿Cómo está? Pero bueno, cantaré para ti, pero yo quiero que canten conmigo también. Simplemente vais a decir Martín. Es fácil. Para Diego. Happy birthday, Martín. Happy birthday, Martín. Happy birthday, happy birthday, Martín. ¡Gracias! No escucho nada. ¡Mortín! 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno. ¿A la que viene? ¿Mos queda? ¿Mos queda? Vamos a bajar nosotros para decirle aquí. Un poco de ver. ¿Mos queda? ¿Me va a bajar nosotros mientras? Claro, claro que va. ¡Mortín! 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 Siempre mi quimera Vuelves hoy Tocando más mentiras Claras son No se escucha ni un nada Los sueños que Me uní al que de ti Hoy me llamas otra vez Quieres volver No hay niña No puedo ser No hay niña No hay niña No sale ahí, ya pasé como... No hay niña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me extraña que haya ganado de ver. Bueno, y la última actuación, ya que ya, desde el cajo de tu nariz. Dejamos el postre para el final, lo vamos a arreglar. Vamos a tener con nosotros a dos chicos. Os toca, nos falta uno de los dos. Voy a buscarle. ¿Quién va a cambiar? ¿Qué hay que cantar así? ¿Se da en el baño? ¿La mente de todo? ¿Es su novia? De todo lo que me dejan, sí, me dejan, lo hago. No me dejan mucho, está como decías. Que lo sepas. Pero sí, créetelo. Créetelo, que es así. Es un chico, tranquilo, apaciguado. ¿Qué te da haciendo? Por ahí viene. Con el aire de concierto. ¡Aplausos! 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 ¡Mira lo que guapo! ¡Mira lo que guapo! ¿Cómo ha rigidado, por favor? Sí, quien ha ido de los 14 a por, ¿eh? ¡Re Miren, un mediano! ¡Altra, bolván! Hello, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a subir aquí, ¿no? Bueno, yo subo por aquí. Soy muy, soy muy de... Muy así, muy ansioso yo. ¿Qué tal, Befe? ¿Te acuerdas de mí? ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas? No, de creo que eso es lo que he olvidado, ya va. ¿Qué está? ¿Qué está? Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el cumpleaños de Martín. Gracias, nos aplauden muchísimo. Sí, te has traído el chiquillo, tío. Pero bueno, se trae aquí al restaurante al chiquillo, imagínate. Bueno, porque esto se lleva mucha hora, Álvaro. Ah, sí? Eso está muy de moda. Ah, fíjate. Y no tenía por qué dejarla, ¿sabes? Ah, no, no tenías. No había guardería aquí. No, esto no es el congreso. Aquí en esta restaurante no hay guardería. No hay guardería. Y no se puede dejar a la madre, ¿no? A lo mejor. Uy, la madre. La madre. ¿La madre dónde es? La madre no sé quién es. Sí, no, sé qué. Creo que sospecho. Sospecho. Puede ser una por ahí, pero una por ahí. Pero bueno. Ha estado de fiesta hoy. Ha estado de fiesta. Pues fíjate, pero... Y te deja el chiquillo, ¿eh? Si es que le torean. Le torean. O sea, viene a actuar con el chiquillo. Si es que le torea a todo el mundo. Agustín. Aquí, con el niño, aquí. Es que el congreso es esto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Te torea la gente? Está toriendo tanto tiempo. Venga, a la mierda ya con el chiquillo. ¿Te empieza con el chiquillo? Ah, venga, a todos los colegas. Tío, claro que sí. ¿Te ha toriendo y me torean? ¡Claro que sí, hombre! ¡Muy loco! ¿Estás muy loco tú? Sí. Bueno, oye, vamos a empezar aquí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Tengo aquí la chuleta, fíjate. Empecemos. Bueno, bienvenido, sabéis. Feliz año, ante todo. Feliz año, amigo. ¿Cómo estáis? Feliz año... Te veo mucho más guapo, ¿eh? Sí, ojalá pudiera decir lo mismo. Pues bien, ¿eh? Como hago yo. Bueno, no, en serio. Yo... ¿Qué tal la Navidad, tío? Pues muy bien. Bueno, me ha salido... Esta semana estoy un poco fastidida porque me ha salido un orzuelo. ¿No hay un orzuelo, eh? Estoy fastidida. Pues ten cuidado con el suelo. Cuidado con el suelo, sí. No. ¿Qué pasa? ¿Hay un chaqueta? Eh... Vamos a ver. Les digo una cosa. Te deberías declarar los culpables. Porque me habéis robado el corazón. Oh, qué bonito me ha quedado. ¿Verdad que sí? Bueno, sí. ¿Tan pronto? Bueno, no, en serio. Tú, por ejemplo, ¿qué has hecho hasta la Navidad, no? Yo, por ejemplo, ¿qué has hecho hasta la Navidad, no? Yo, ahora, yo, chicos, lo que le pido a Año Nuevo, sobre todo, es trabajo. ¿Trabajo? ¿Trabajo? No, pero el trabajo, el trabajo, el trabajo. Yo le digo salud. ¿Tú, salud? Salud. Esa ha fundido, ¿eh? Tenéis cuidado. Sí, se ha fundido salud. Sí, se ha fundido salud. Muy bien, yo. Como en la obra, que fui el otro día al teatro a ver, ¿la ha venido? ¿La has visto? No, no la he visto, pero la venía. Pues no la ves, ¿eh? Porque no me gusta. No, en serio. ¿Qué has hecho hasta la Navidad, tío? Bueno, pues esta Navidad, finalmente, estuve con la familia. Y nada, estuve en Saúdia. Sí. ¿Has ido mucho por ahí? Lo que pasa es que allí las chicas se agobian mucho, tío. Sí, se agobian. Pues yo estaba en Amberes, tío. ¿En Amberes? Sí. ¿Qué me dices? Pues te voy a decir una cosa. Allá donde fuere salgo de Amberes. Sí, pero mucho frío, tío. Mucho frío. Mucho frío. Pero bueno, si tú eres un hombre de hierro, tío. No, yo soy de Formentera. Estoy ahí de al lado. Formentera. Yo soy de Perugía. ¿De Cataluña? ¿De Barcelona? Ah, sí. Porque hay mucha gente aquí, tíquense al Barça. Pero bueno, lo es. Luego lo es. Yo lo dije por la rato, Daxi, por encontrar a Jordi Puyo. Y dije, Jordi, ¿por qué no me invitas a un café con lo de Eche? Porque eres que eres muy de invitar a café con lo de Eche. Pero claro, no podía porque me dijo que jugaba al Barça. Pero para mí, que era una calumnia, una falacia, y no quería invitarme porque había quedado yo a la puerta. Y yo le llamo, así entre nosotros le llamo, Juan la Puerta. ¿Qué se joda? Claro. Y yo le dije con él, y al final le digo, ¿no me invitas al café con leche? Pues ya está. Me da mal por un puerto, hombre. Me da juicio, sé que tienes, y luego ya te independija, si quieres. ¡Ya está! Te estoy hablando, tío, pero es normal. No es normal, tú. Todo día ahí, cobre con puteos, 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 pero es normal, tú. Y ahí, a ver, y ahí el pique. Ahí, cobre, a saco, y lo voy a capar, que todo día, es normal. No es normal, tío. ¿Tú lo es normal? No es normal. Yo no lo voy a ver. Tío, eres ridículo, tío. Eres ridículo, Agustín. Sé que eres ridículo. Eres un amigo de ridículo. No eres ridículo. Eres un rata. Un rata, yo. Un rata. ¿Qué está sonando? Es que sí, suena duro, ¿no? Suena, bueno. Tú lo sabes. ¿Qué suena, tío? ¿A cómo suena? Eres, ves, sé que eres ridículo, Agustín. Sé que das asco. ¿Qué te das asco? Puedes hablar de ti. Eres ridículo, tío. Eres un rata. Un rata, yo. Un rata, un rata. Sucia, rata, todo es falso. Solo unas migajas que no cargas y no bajas. Agustín, cállate ya, ¿eh? Cállate ya, que eres ridículo, ¿vale? ¿Qué te das asco? Yo soy un rata, yo soy un rata. Rata, rata, si se me pega voy a darle. Bueno, no soy un rata, ¿eh? No soy un rata. Soy un poco aburrador. Además, tí, ¿me entiendes? ¿Qué te das asco? No soy un rata, tío. No, no soy un rata. Bueno, yo soy... Yo soy tu gatita, soy tu gatita. Así que flota como dinamita. Soy gata y araña. Araña en el corazón. No, que no soy un rata, tío. Pues hoy, no, yo soy... Pues más, ¿ves? No, cuéntales a todos. Cuéntales a todos, por favor, la historia del mueble. La historia del mueble. Para llegar a los ratas que les cuentas a los pocos. ¿Qué te das asco? Cristina. Cristina, me recuerda mucho a tu novia que se llama Cristina. Sí, bueno, eso no viene al caso a los que. No, es que no, gracias. Y te encuentras un mueble, ¿no? A lo mejor el mueble no te hace falta para nada. Pero aparece el efecto diario gratuito. Es gratis, pues, a la salta, ¿no? Entonces hay tres pasos vitales para valorar con lo que viene siendo el llevarte el mueble, ¿no? Tres pasos. El primer paso, amigos, es comprobar si funciona. No, llegas tú y le das unos golpecitos. A ver si funciona, ¿no? Mira, sabes si no hay nadie, que te está viendo todo el mundo. Y directamente le das unos golpecitos. El segundo paso es comprobar si funciona. Abre si cierra los cajones. Es para ver si funciona. Dice, bueno, pues parece que... Bueno, este paso es totalmente inútil porque funciona el mueble o no, te lo vas a acabar llevando igual. Y el tercer paso ya es miras a tu alrededor y directamente coges el mueble y te lo llevas para tu casa. Y en casa ya llega, a lo mejor, porque en casa te espera tu novia, ¿no? Tu novia, por ejemplo, tu novia, ¿no? ¿Cómo se llama tu novia? Amparo. 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 Coffee. Bueno, Amparo. Te ve Amparo y dice, ¿cómo te llamas tú? Jesús. A ver. Jesús. Dice, Jesús, ¿qué haces? ¿Qué traes? ¿Qué vienes tú? ¿Qué haces? ¿Ande vas? ¿Ande vas con eso, no? Que eres el basurero. Y a lo mejor Jesús le dice, oh, cariño, es que me encontraste... No he sido de noche y está casi nueva, ¿no? Porque ni qué decir que Jesús, a los diez minutos, estás en el mismo cotidiano, se da todo el mueble de acá, coquitos. Es decir, es la solita. ¿Por qué vivas en la vida de caer? ¿Tú a qué te dedicas? Nosotros somos idiotas. Bueno, pues somos dos. Pero nosotros más, sí, o sea. A ver, no, a mí me estoy preguntando que quien nos dice a todos más de los dos. No, señoría. A ver, ¿se me escucha o no se me escucha? Ah, sí. Sí, vale. A Rodríguez, ¿qué? ¿Qué nos gusta más de los dos? ¡Sí! ¡Aquí, a ver! A ellos. Bueno, esa jota cae. A él, a ver, yo me voy a poner en medio. ¿El de mi derecho o de mi izquierda? Venga, vamos. Y aquí nos gusta más. A ver, tú solamente, tú a la vez, tú a la vez, tú a la vez, tú a la vez, tú a la vez. ¡No! Las claves, por favor. Oye, tú me suena mejor que el mío, quedate visteo, por favor. Yo solo me he estado diciendo, son los dos maravillosos, ¿qué nos gustan a vosotros? Yo, yo. Gracias. Hay físicos. Uno de mis dos gentes cansó Samy. Ya, Agustín y Álvaro, ¿les pueden ver? ¿Les pueden ver ya los dos maravillosos a las dos y media? No se metan algunos 500. ¿Aquí le estás muy cenial de andar? ¿La pregunta? ¿Dónde está? Hombre. ¿Eh? Viendo lo que me espera siempre. ¿No? No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Eh? Mira lo que tengo de reserva, por si te vayas al lado. ¿Vale? ¿Eh? Pero no hagáis ilusiones, ¿eh? Vale, pero ya la guarda, ¿eh? Porque todo lo que tiene... Bueno, este es mi abanito, la pequeña. La cocinera, ¿no? Sí. Cuando empiece la cocina. Así acabó todo. Vamos a poner un poquito de música para levantar un poquito de la... Y la salsa, ¿no? Vamos, lo tomamos un poquito. La prima copa. Y luego voy a empezar todo el regalo. Entonces, ¿eh? Ha seguido un poquito del tono, que estamos un poquito con ello. ¿Vale? Venga, música, pero música de la buena, maestro. Bueno, señoras, señores, vamos a cerrar este programa que espero que les agrade. Y lo cerramos desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, como siempre para todos ustedes, para el viernes que viene Dios mediante, de 10 a 11 de la noche, podrá estar en sus pantallas y que disfruten ustedes como todos nosotros hemos disfrutado de él. Así que hasta el próximo martes, Dios mediante, desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, calle Timoteo Pérez Rubio número 2, teléfono Madrid 28053. Desde aquí, nos despedimos de todos ustedes, hasta el próximo martes. Hasta el próximo viernes, mejor dicho. Perdón. Adiós. Buenas noches. PNOTAN. 38 36 36 A la una. 36 Vamos, venga para acá, rápido. Toma. Posta, desotada a los límites. Que habina allí el simple, que siquiera que las agafas. Al平иру, rodeado. Siguiente. Llegado. Í? Vamos a darle a una botella. La botella que nos queda con las dos manos Porque una no puede ser A ver, tómelo Ocho, tres Esta bonita botella de vino a mano 83 a una 83 a dos Y 83 a tres Está para mí Venga, vamos Vamos A aquellos que no les gusta el alcohol Agua de coco Auténtico ¿De dónde es? De Brasil, ¿no? O de Canadá Ahora el número 103 103 a una 103 a dos Ahí, a la señal A 103 47 47 47 47 47 A la una 47 A la dos Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí viene Ahí un patiente Vamos a hacer dos Ahí el fotógrafo 105 Venga, vamos a dar Lomo de orza De la buena cándida Esto es una maravilla Que el toque se va a colar cuando tome de mí Para el número 41 41 41 41 Romy Patatas de bolilla a la vista Patatas de bolilla a la vista ¿Cuántos pesos que voy? Madre mía Venga, para el número Bolilla a la vista Las mejores patatas del mercado que hay aquí en España Las mejores El número 100 100 A ver, venga A ver, venga Las amelos Toma Rudy Vamos a traer Penas de mi pueblo Tardado de mi pueblo Para el número A que me toca A que me toca Gracias El 97 97 A la 1 97 97 a la 2 97 97 A la 3 Vamos, Miguel Camán Uno de los mejores Perdidos La otra Otra La otra 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 de la canción Con productos Con productos Con calidad para 26 26 El señor 6 El mejor fotógrafo que tiene en el tropeño Otra de cita Pero en forma de campanita Son productos Que no se dan la locura cálida Y que van más ¿Aquí está tocado? ¿Aquí está tocado? ¿Aquí está tocado? Vale ¿Aquí está tocado? 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 Vamos, Borja ¿Aquí está tocado? ¿Aquí está tocado? Número 12 Número 12 Ahí viene El mejor De los mejores De los mejores Que ha tenido nuestro país 4 y 6 Aquí viene ahí Tony Antonio Un aplauso para todo El señor Que ha hecho muy bien El gacho reír Y Que nos ha hecho Que nos acordemos De los políticos Y no tenemos necesidad De acordarnos nunca de ellos A ver Las chuches Tony Chuches y Y Y Gracias El Cógete de la bolsa esa Venga Vamos Provisita de pipa Productos de la café 16 16 16 16 16 Otra Que esté fuerte El que le haya tocado Porque no puede morir Vamos a dar Un viaje Para abajo ¿No? Un fin de semana En el Parador de Ávila Venga Un fin de semana A ver El sobre ¿Dónde está el sobre? Se lo des tú 48 A ver el sobre 48 El sobre Dame Pepe El bolso De la niña Por favor ¿Eh? Luego Venguita salgo A tomar en casa ¿Vale? ¿Eh? Venga Vamos Vamos Venga La última bolsa De la casona ¿Fuerza? Compartimos No te preocupes 6 7 67 67 67 A ver ¿Para qué? 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 A ver No ¿Pero qué es que hace conmigo hoy? ¿O qué? ¿Eh? Cariño Pero bueno Venga ¿Eh? ¿Me ha gustado Estudir aquí a la casona? ¿Vale? ¿Te han dado cuenta, no? ¿Se han llevado a los premios? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo creo que Lo rentabilizo Venga Vamos Vamos Venga Ahora Les comunico que tenemos Tres habitaciones cerquita del hotel Pues si hay alguna emergencia ¿Eh? Me piden Y yo les abro el camino, ¿eh? Es que he pensado en todo Como ustedes ven Tres habitaciones cerquita de aquí Por si acaso Ahora hay alguna emergencia Nos dicen Venga 7, 8 ¿Otra? Si vamos ¿Otra de Marco? ¿Sí? Vamos a gozar Venga Vamos a la nube Para la nube Tres El baúna 82 A la 2 81 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Aguapa ¿No? La usada la ha cogido A él, ¿eh? Te toca todo Madre mía Dios mío La música La música Ya no es todo Gracias Cada 6 de la mañana Ya Bueno, es hora Es hora Es hora Un poquito Los días Venga No, no, no Los días ¿Vamos a la música? ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? S чir Descubra ¿Vamos a seguir?